Se encienden los motores, el programa ya va a comenzar Abróchense bien los cinturones, que la entrevista va a iniciar Platícame en a que se limpia pa' a realizar Con invitados que su vida nos van a cortar Hay emociones, sentimientos, todo puede pasar Ven súbete y vámonos, ajalo 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 Con Selim López Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Jalón, les saluda Selim López Hoy tengo el placer y el privilegio de hablar con un amigo Lo quiero mucho, se lo expreso casi todos los días Porque de él he aprendido mucho Él me ha enseñado varias lecciones de vida Tengo el privilegio de compartir con él un programa en la televisión Y lo hacemos de manera semanal De lunes a viernes a la una de la tarde Estoy compartiendo con Don Aníbal Arturo Rojas Cuadra En la caldera de la tarde Hoy tengo el privilegio de poder hablar con él Para conocer su historia de vida Pero sobre todo para conocer su plan Para poder llegar al Congreso Nacional Así que les pido que después de esta pausa Se quede conmigo y conozca la historia de vida De Don Aníbal Arturo Rojas Cuadra ¡Ey! ¡Vos! Sí, a vos te estoy hablando ¿Sabes que con un pequeño gesto puedes crear un empleo y salvar una vida? Es muy sencillo, anda a un vacunatón o a los 1100 centros de vacunación en todo el país Y ponete la vacuna Si te apoyas, salvás una vida Una vacuna, crea un empleo Uno de cada tres ya estaba vacunado gracias al gobierno Recordá, más vacunas, más empleos, mejor Honduras Sigue a Céline López en sus redes sociales En Facebook como Estra Céline López Twitter como arroba Estra Céline Y busca en YouTube el canal Estra Céline López Gatica Donde podrás repetir todas las entrevistas que no has visto ¡Ajalón con Céline López! Pese a la pandemia, el Congreso Nacional de Honduras no dejó de sesionar Logrando un récord en el número de iniciativas presentadas y aprobadas por los diputados Lo que demuestra que aprovechando la tecnología se logra mayor eficiencia Por ejemplo, se aprobó la entrega de bonos a miles de familias damnificadas por ETA y OTA La protección y apoyo financiero para las MIPIMES afectadas por el cierre de la economía Bajar los intereses bancarios para préstamos para el agro y vivienda Y permitir al Estado comprar la vacuna contra el COVID-19 de manera directa a diferentes laboratorios Congreso Nacional, Abierto, Plural y Democrático Yo tengo el privilegio y el placer de compartir con usted todos los días Pero la vida me permite poder entrevistarlo en este programa Para que hablemos de su vida, pero también hablemos de por qué quiere llegar usted al Congreso Nacional Don Aníbal es todo un personaje en la Televisión Nacional Don Aníbal tiene más de 30 años de estar en medios de comunicación Es un empresario, es un comerciante, es un soñador Tan soñador que a los 82 años decidió aceptar una candidatura a diputado para el Congreso Nacional de la República ¿No lo aceptó muy tarde, don Aníbal? No, nunca es tarde en los propósitos de Dios para uno Cada uno, cada cosa a su tiempo Y hay una frase que yo la aprendí de un periodista En viniendo las alegrías, no importa que lleguen tarde Mira que bien Tengo que arrancar como con todos los invitados La primera pregunta que yo le hago a los que se suben aquí a Jalón es ¿Dónde tiene el ombligo enterrado? Nací el 24 de agosto de 1940 en la ciudad de Danlí Por cierto que a mí me atendió una partera No fui a una clínica a nacer Sino que en el dormitorio oscuro de la casa donde vivía Allí fue mi tía Rafaela Rojas Anabria Hermana de mi papá Atenderme Le dijo Rafaela Merche ya está para dar un niño Andá a ayudarle Entonces así fue cuando nací Vine al mundo ¿Hijo de? De Miguel Rojas Anabria Mitad hondureño y mitad nicaragüense Y de mi mamá Mercedes Cuadra Mitad hondureña y mitad nicaragüense Ah, pucha ¿Cuántos hermanos tuvo, Manuel? Pues fíjese que fue así la cosa Tuvimos, era Nació primero Miguel Antonio Rojas Cuadra Después nació Aníbal Rojas Cuadra Que se murió de una fiebre de lombrices Y al tercer round Mi mamá como a los cuarenta y pico de años Me tuvo a mí Y para que el nombre de Aníbal quedara siempre en la historia de la casa Me pusieron a mí Aníbal, solo que me agregaron un nombre más Aníbal Arturo Rojas Cuadra Pucha, ya no me las había Haciéndole un homenaje Al general cartaginés Y al rey inglés Pero ese tipo tío, el segundo, los cuantos años murió Murió tempranito Y fíjese que qué fenómeno Que si no tiene uno cuidado Al momento de ir a sacar la partida de nacimiento Me pueden dar la del difuntito O la mía Porque nacimos más o menos En la misma fecha De agosto 24 Solo que él un año anterior Solo fuimos dos hermanos Ajá Y mi mamá ya estaba avanzadita de edad ¿A los cuantos años lo tuvo? Cuando nos concibió Creo que ya tenía como 40 y la madre de años Ya así estaba Oígame don Aníbal ¿Y sus niñez cómo fue? ¿Cómo la recuerda usted? No, es que mi niñez fue bien bonita Porque era consentido de mi mamá Y era consentido Era lo contrario de mi hermano Que a mi hermano le gustaba andar ondeando Ajá Y le gustaba andar en los cerros Y le gustaba andar en los ríos cueviando O sacando bogarras Y también le gustaba nadar Y le gustaba también matar pájaros Ajá Y yo era lo contrario Pura mamita cagona No salía de los refajos de mi mamá ¿Y por qué cree que pasó eso? Porque era bien debilito Yo es que era bien como enfermito Fíjese que tuve un problema Que como nací en plena guerra mundial Entonces los alimentos se escasearon en el mundo Y mi mamá creo que no se vitaminó jamás Como tampoco jamás fue a visitar un médico Y dice que nací con poco calcio Y costó que caminara Nací tuyidito Y una vecina que se llamaba Adelaida Bustillo Le dice Merche Le dice Ese cifotillo se le va a quedar sin caminar Le dice Ya tiene tiempo de que camine Y anda de arrastrado No gateando Sino de arrastrada No le creo Y fíjese que le dice Cómprele aceite de hígado y bacalao Y mire que Que fueron a comprar un bote de esos de emulsión Scott Ajá Y me lo dieron Y a los dillitas Ya empezaba a hacer pininitos el niñito ¿A los cuantos años? Ya tenía como tres años No hombre Y no caminaba Pero hablaba Sí Pero es que era Las piernitas Las piernitas Las tenía sin calcio Apenas tomé un botecito de emulsión de Scott Y hacía pininitos Y ya caminé O sea que usted tal vez Pudo haber sido más alto Sí O sea porque Por el que no conoce a Daniel Daniel Dije Ah por eso hay que dos chaparritos Porque es pícaro No No Pero es que tuve problemas Entonces al crecimiento Sí Y andaba con las manos de adelante Andaba gateando Y arrastrado los piecitos Ajá Por cierto Que pobrecito mi hermano Cada vez que mi mamá freía un huevo Le decía que lo que quedaba en la cáscara del huevo Que era un Un liquidito Que me lo untara en las rodillas Para Como quien dice calcio Sí Y nunca se dio el milagro De que caminara Y mi hermano ya estaba en cachimbado Porque no miraba Pues el progreso Sí Y usted quiso mucho a su hermano Pues fíjese que éramos diferentes Él era hombre de monte Sí Le gustaba mucho andar en el monte Y se ahuevaba él de andar conmigo Porque yo para pasar una quebrada Él me tenía que agarrar como mujercita Ajá Y no le gustaba Él le gustaba andar con cipotes de esos Que van al monte Y que se suben a los palos Y que no hay que estarles Quitando el alambre de púa Para que pasen Sino que ellos se van de arrastrado Y yo quedaba guindadito Entonces miraba Una cosa Solo me gustaba Meterme en la orillita Y entonces se me apenaba De que yo no era machito Como eran los que andaban con él Y era incómodo Para pasarme un río Ellos se pasaban los cipotes Y a mí me tenía que llevar en el lomo Para pasarme al río Y ya vio que no era cacho Andar conmigo en el monte Entonces tuve que hacer Una amistad entrañable con mi mamá Para llevarme bien en la casa Y éramos buenos amigos con mi mamá Y me daba buenos consejos Que son los que me sirvieron Hasta el día de hoy Que tengo 82 años Y fíjense que mi mamá Nunca fue donde un médico Nunca estaba pendiente de medicina Y con todas las limitaciones Llegó hasta los 93 años Se murió porque quiso No porque se murió de una enfermedad Ok Y el recuerdo de su papá ¿Cómo es? ¿Cómo lo recuerda a usted? ¿A mi papá? Sí Le voy a contar Mi papá fue un hombre de suerte Pero torcido también Porque tuvo la oportunidad Es decir Nació en Jalapa, Nicaragua Pero como las montoneras de allá O las montoneras de allá De aquí Hacía que la gente saliera corriendo Entonces mi papá se fue para Nicaragua Con el papá de seguro de él Y allá Nació Allá nació Pero vinieron acá Inmediatamente que llegaron a Dalí Los fueron a sentar Entonces mi papá Entonces mi papá era Nacido en Nicaragua Pero ¿Hondureño? Aquí en Honduras Porque el papá era hondureño Aunque la mamá de él era nicaragüense Ajá Pero fíjese que mi papá tenía 50 años Y ya no tenía que Alegría de padre De jugar con 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 los niños Con sus hijos Porque él era una persona mayor Y ya andaba en cosas de grande Claro O sea que él Él los tuvo a ustedes Así como su mamá De avanzada de edad Sí De avanzada de edad Y fuimos una bendición Para mi mamá Porque fíjese que A pesar de que Éramos de origen bien humildes Mi hermano mayor se hizo Ingeniero civil Y yo me hice licenciado en Derecho Pero 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 entonces quiere decir Que tal vez no existió Esa conexión con su papá Tan apegada No Porque éramos Perteneciamos a diferentes generaciones Claro Y Nunca jugamos pelota Porque él era una persona mayor Y en los cuantos años murió él Él murió de 86 años Ok Y Ah quiero contarle Que fíjese que Como él quedó es huérfano Entonces Don Policarpo Bonilla Y la esposa No podían tener hijos varones Y solo tenían hijas mujeres Entonces Don Ángel Alcántara El viejo que era diputado Le dijo Yo te voy a conseguir Allá un Sipotío huérfano En Danlí Para que Te sirva como hijo tuyo aquí Y entonces Trajeron a mi papá Para que fuera Hijo De crianza De Policarpo Bonilla O sea que Venía con suerte El muchachito A pensar que tuvo la suerte De ser huérfano Pero fíjese que Le hacía falta A su mamá Le hacía falta A sus hermanos Sus hermanas Y le dijo uno Que andaba ahí Por el parque La Merced Miguelito le dice Y te vas a vivir Aquí en Tegucigal No Me hace falta A mi mamá Si querés Yo te llevo Otra vez para Danlí Vaya pues Y a escondidas De Don Policarpo Se regresó Para Danlí Y entonces La mamá le dice Y yo ¿Qué hago con vos muchachos? Y yo no Yo soy viuda Soy pobre Soy extranjera No sé Más que rezar Mi única ocupación Es saber rezar Porque eso es lo que aprendí Allá en Nicaragua Y entonces Se lo fue a entregar A un carpintero Del barrio Y le dijo Niñito Aquí le traigo A Miguelito Para que me le enseñe Carpintería Y mire Qué cosa Era de la vida Llegó un momento En que era No carpintero Sino Evanista Como quien dice Artista Y fíjense Que la gente Pero rica 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 De ahí de Danlí Para los 15 años Tal vez le querían Regalar a A su hija Un Un regalo bueno Entonces Había que mandarle A hacer Un ¿Cómo se llama eso? Con espejo Un tocador Un tocador Y Don Arturo Don Luis Gamero Le llevaba El catálogo Y le decía Esto es lo que quiero Para mi hija Y mi papá Se lo hacía Como estaba En el catálogo Era artista O sea que Aprendió el oficio Y la profesión De Jesucristo Así es Y usted No lo llevó A usted A ver eso No Si es que Mire que ahí está Cuando uno defrauda A los padres Dice que Mi hermano De Desipo Tío Le gustaba Estar en el taller De carpintería Y a mí Y a mí Y a mí No me gustaba Porque era Trabajo Muy fuerte Muy duro Y como mi origen Era de Vilucho Entonces me quedaba Mejor ahí Con mi mamá Dándole paja Pues Oiga Usted me contó Que hasta Los cuantos años Usó zapatos A los siete años Y por eso Que me los regaló Un primo Que los tenía tirados Se llamaba Armando Sevilla Y desde entonces Desde que me puse Ese par de zapatos Regalados No volví a ser Descalzo Ok Eh La escuela Fue buen alumno Usted Ay Dios mío Me da pena Pero es la verdad Le voy a decir La verdad De las verdades Yo estaba Acostumbrado A que mi mamá Me consintiera Ajá Y el cambio brusco De la casa A la escuela Era grandísimo Sí Porque la profesora Que me tocó Era dura Era Vivía peleando Con el marido Porque Porque él bebía Era profesor Ajá Y bebía Ajá Y a saber Si en las noches Pasaba de pelada Agua Soportando a un borracho Sí Y entonces llegaba Amargada A la escuela Y tenía mal carácter Y entonces yo estaba Acostumbrado A que me trataran Con temblor Era neneque usted Esa es la palabra Neneque Y por eso A mi hermano No le gustaba Que yo anduviera Con él Porque me montaba En un caballo Alanca Iba temblando Y él Quería echarle Carpetete En el caballo Y no podía Porque yo era Un solo temblor Y nenequencia Sí Anantes Anantes No me hice Del otro sistema Y dice Que los neneques Que lo querían Del otro sistema No se ría No es que te lo cuesta Diga así Ajá ¿Ustedes la maestra Lo pijaba? No No me trataba Con cariño Y no aprendí Ni mierda En ese primer grado Ajá Me aplazaron Ok Paso a segundo grado Ajá Lo pasé pasado No distinguido Pasado Porque es que No me entraba Nada De lo que me enseñaban Sí Porque yo quería De la tercera ¿Pero la hizo la escuela Donde? Espérese Ajá Pero mire Que Dios bendice Dios lo bendice Al que quiere sacar De 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 pobre No Digamos De la oscuridad Ajá Pues pasé A segundo grado Y también Me revié Miren Primer grado Dos veces Ajá En segundo grado Repitente Pucha Pero mire Yo por eso Le agradezco A esa profesora Que me sacó El pie de lodo Porque se llamaba Irma Liliana Guillén Ajá Hija de Doña Aurora Castillo Hija Pastra Del coronel De armas De ahí Del pueblo Ajá Y de seguro Le consiguió beca Como era Era carillista De seguro Le consiguió beca Para que fuera Estudiar a la normal De señoritas Y yo viví enamorado De ella Porque se parecía Con un artista Que se llamaba Rosita Arenas Ajá Era bien bonita La profesora Y venía recién Graduada De la normal De señoritas De ella Y como era Hija De hijastra Del general Lueguito Ya tenía trabajo Ahí en la ciudad De Arniva Y le dan Segundo grado Y ajá Hija le dice Doña Aurora ¿Y qué tal te fue? Ay mamá Bien alegre Como soy primeriza En dar clases Me dieron Segundo grado Dice ¿Y quiénes son Tus alumnos? Le dice Los conozco mamá Juan Enrique Feller Ay Dice Si ese es Aragán Le dice ¿Quién otro? Armando Sevilla Otro Aragán Le dice ¿Y quién más? Carlos Montenegro También Aragán Le dice Te los dieron escogido También está Aníbal Hijo de Mercedes Dice Otro Aragán Que lo aplazaron Sí Entonces la pobrecita Se puso triste Porque le habían dado La charbás Es decir Mire son jodidas Las profesoras Le escogieron a ellas Lo que no servía Pero a veces uno Como dice la Biblia Que para humillar A los saltaneros De los humildes Dios Se maravilla Entonces mire Que aquella profesora Me tenía un cariño Y no ve que me tuvo Que enseñar Lo de primer grado Que no sabía Y después A enseñármelo De segundo grado Pero había Aquel vínculo Entre la profesora Y yo Que le pasé El grado Distinguido Ya ve Entonces quiere decir Quiere decir En esa historia Que no es Tal vez Falta de capacidad Del alumno Sino que es Cómo lo trata El maestro Así es Porque digamos La primera maestra Que usted me dice Pasaba amargada No tenía paciencia Y ahí Sálvese quien pueda Pero alguien Que vino Con dedicación Y con ganas De enseñar Ganas de trabajar Y ganas de trabajar Lo agarra usted Y tiene la paciencia Para poder enseñarle Lo que no sabía Y lo que tenía Que aprender Trabajo Pero pasé el grado Distinguido Y fíjese Que fenómeno Que a saber Por qué cosa En matemáticas Era el mejor En segundo grado Era el mejor Y ahí estuvo La bendición mía Paso a tercer grado Promovido a tercer grado En categoría De distinguido Y me toca Con la misma profesora Afiancé Afiancé conocimientos Y pasé El grado Distinguido ¿En qué escuela fue? Allá en la escuela Pedro Nufio De la ría Y Y después Ya Ya le fui Ya Ya le agarraron la onda No, no Me juntaba con gente Con cipotes Que no tenían Aspiraciones Y a qué jodidos En vez de decir Estudiar Me querían llevar al río Y como las profesoras A veces Son groseras Y malas Con uno Entonces uno siente Más gusto En irse al río A estarse bañando Toda la mañana Y ya cuando era la hora De llegar a la casa Parecía que venía de la escuela Y no venía de la escuela Pero es por las malas gavillas Y yo aprendí eso Que las malas gavillas Son las que a uno Lo hacen fracasar Claro Así como a los que beben Claro Si se andan engavillados Con bolos Siguen bebiendo Tercero, cuarto, quinto, sexto Siempre en la Pedro Nufio Ahí en la Pedro Nufio Y el colegio ¿Y el colegio dónde lo hizo? Ah, mire que el colegio Pues le dice Mi papá era Bien amigo Con don Adriano Montenegro Y don Adriano Montenegro Era el tesorero del colegio Y le dice Michel Con ese muchacho estudiarle No lo vayas a dejar así Y además Yo no servía para los oficios Porque era bien mandrio Mandrio es que no tiene habilidad Para agarrar un serrucho No tiene habilidad Para agarrar un Martillo Un martillo No tiene habilidad Para agarrar un balde lleno de mezcla Y montarse una piedra Y subirla Cuando se está haciendo un tapeal Era evitadito Para los trabajitos pesados Ay que jodido Le rehuía los trabajos pesados Y entonces así dije yo Dije Porque yo siempre aspiraba A querer ser algo en la vida Y yo dije Aquí Si yo quiero Medio triunfar Lo que tengo que hacer es Ponerme a estudiar Irme a meter al colegio Y ahí voy a ir pasando como pueda Y la colegiatura Eran diez lempiras Al mes Y Y ya me fueron a comprar los uniformes Y me acuerdo que Estaba tan reventado económicamente Que una vez Una señora Que se llamaba Maura Cepeda A mitad de vacaciones Me dice Ya empezaron las clases No le digo No han empezado Te aplazaron No tampoco Y porque andas con el uniforme En tiempo de vacaciones Porque no tenía Que ponerse Que ponerme Nada con la ropa Ya ves Por todas esas cosas He tenido que pasar Sí Sí Y pasó el colegio Y después se va Para la universidad No espérese Entonces estaba Me gradué de profesor Ajá Pero Como Le Yo siempre le iba a enseñar Las calificaciones A un Damonal Se le dice A un damonal Del pueblo Y le gustó A mí me llevaban las calificaciones Y me decía Pues está bien Está bien Lleva bien las calificaciones Y cuando me gradué De profesor Dice que me consiguió Trabajo de profesor En el pueblo Con una suerte Fabulosa Porque no había Allí no se podía Colocar a nadie Porque no habían Abierto nuevas plazas Pero él Como era el camonal Del pueblo Me logró En una En una escuela Que común y corriente Pagaban 80 lempiras Ocho Pero yo fui a una especial Donde pagaban 130 Y entonces la gente Me tenía mala voluntad Porque decían Que como era posible Que acababa de salir Del colegio Y que ella se había colocado Y que ella me había colocado En una escuela especial Pero fíjense Que lo que no me gustaba Es que la directora La directora De la escuela Era mujer Y yo decía Ay como es esto Que yo siendo hombre Voy a estar dirigido Por una mujer Entonces ya no me gustaba Eso Estar sometido A la autoridad De una directora Entonces dice Que Como ya tenía Dinerito Porque ya Era un montón De dinero 130 lempiras Entonces me puse La obligación De darle Mensualmente 50 lempiras A mis padres Y yo me quedaba Con 80 Y Y a economizar Papá Y a comprar Zapatos buenos Y a comprar sacos Oiga A comprar sacos Porque había que ir De saco A la escuela Y luego Pero que La primera vez Que recibió Eso 130 Que era un montón De dinero Que sintió usted Que sintió usted Ah no es que yo Desde chiquito Sabía manejar el dinero Ajá Para mí no me Eso no me No le impactó No porque Como yo Sabía manejar el dinero Y antes de eso Ya tenía Su ahorrito No No Siempre andaba Como con 10 pedos En la bolsa Para que nadie Me humillara Ajá Pero tampoco Lo gastaba Esa era la jodida Ajá Que andaba Con 10 pedos En la bolsa Pero nunca lo gastaba Porque si lo gastaba No tenía capacidad De recuperación Claro Y luego mi mamá Pero entonces Cuando usted llega Mi mamá Dice que mi mamá Tenía eso Que no me daba Dos centavos Para llevarlo a la escuela Y comprar a la salida A la escuela Dos caramelos Ajá No, no me daba piso Pero le digo Cuando usted le dijo Bueno papá Aquí están 50 lempiras Para que ayuden en la casa ¿Cómo lo recibieron ellos? No, alegría Porque ya comíamos frito Ya comíamos frito Con manteca Sí Pero mi papá Sabía el oficio muy bien Y en la casa Pues gracias a Dios No había pobreza Porque siempre mi papá Compraba Los frijoles El maíz El arroz La manteca Porque era inteligente ¿Usted cree que La forma en que Él llevó su familia Su vida ¿Usted le heredó Ese carácter De su papá Y de su mamá? De los dos Heredé Lo de medio pichicato O de bastante pichicato Lo heredé de mi mamá Mi papá era bien mano floja Ah No le creo Lo de Que soy buen conversador Lo heredé de los dos Y lo poquito que sé de historia Es porque mi papá No era ningún papu Ok ¿Se termina el trabajo? ¿Cuánto tiempo fue maestro? No, si dice que me dio El lujo de renunciar El mayunco Ah, porque no quería Que la mujer lo manejara No, simplemente porque Me hice bachiller ese año Ajá Y yo había oído La biografía De Francisco Morazán Que al poca edad Se fue a Se fue a Teucigalpa Que vivía en Moroselí Ajá Que se había ido A Teucigalpa Que se había ido A la escribanía De León Vázquez Que era un bufete Sí Y que había aprendido Allí nociones de derecho Y yo inspirado En que Francisco Morazán Había logrado Triunfar Yo me vine para la capital Más lleno De ilusiones Que de pista Ah, no traía Cuatrocientos lempiras Guardados Sí Que si hubiera sido Inteligente Y Y las ideas De la época No me hubieran dañado Yo me hubiera ido A comprar un puesto Al mercado Por doscientos lempiras Eso valía Un puesto surtido En el mercado Ajá Doscientos lempiras Y yo tenía cuatrocientos Sí Hubiera sido Uno bueno En el mercado Pero como yo quería Ser licenciado De derecho Sí Y entonces Lo que me ayudaba A mí también Eran las historias Que me contaba Mi mamá De un tío Miran iba Me decía Mi mamá Mercedes Tiene un hijo Dice Que se fue de aquí De la ciudad Buscar suerte A la capital Y de seguro Y de seguro Que fue alumno De Pedro Nufio Ahí en Alí Y cuando ya sacó La primaria Y la secundaria Porque don Pedro Nufio Fue a inaugurar Un colegio De secundaria Allí Que no había Y es muy posible Que don Rafael Medina Raudales Se haya hecho Bachiller Y después Se haya ido Venido a la capital Y no ve Que se hizo Licenciado en Derecho Y decía Mi mamá Fíjate Mi hijo Que mi mamá Mercedes Tiene un hijo En la capital Que es abogado Y fíjate Que siempre Todos los meses Le manda Dinerito Para que coma Y comase Para mandárselo No Dice Lo va a depositar A la casa Uller Y la casa Uller Que había ahí En Danli También En sucursal Allí Lo iba a reclamar Entonces Yo decía Cuando yo sea grande Voy a ser como Ese tío Que admira tanto Mi mamá Esas historias Parece que no Pero le ayudan A ser bueno Entonces usted se vino aquí ¿Con quién? Solito Solito Pero fíjese Que me dijo Uno de Danli Mira Aníbal Me dice Yo soy diputado Allá en Tegucigalpa Y me han dado La oportunidad Me dice Para De De conseguir A un muchacho Que quiere estudiar Y que le van a dar 100 lempiras Allí en el Congreso Y entonces Me dice Le digo Pero yo estoy trabajando Don Raúl El hermano del otro Que me había Conciado chamba Sí hombre Que me quería La gente de ahí Entonces Don Raúl se vía Don Raúl David se vía Me consiguió Una beca De 100 lempiras Ajá Para que yo me viniera A estudiar A la capital En el 62 Entonces Yo tenía 400 lempiras Guardaditos En el banco Del ahorro Hondureño Y de repente Me daban 100 lempiras Allí en el Congreso Para que estudiara Sí Pero no ve Que la gran desgracia Que yo estaba Fijo De que De que el partido Liberal Iba a seguir Gobernando Y en el 62 Yo llego en el 62 Y en el 63 Le están dando Golpe de estado A Villada Morales Y a la mierda La beca Me quedé En el aire ¿Y entonces? No podía regresar A Danley Porque iba a servir De carga A mis padres Sí Y en Teucigalpa No tenía Quien me conociera Para que me Alivianara Sí Fue duro ¿Qué hizo? Ahí se puede imaginar Todas las peripecias Que tuve que hacer ¿Hambrió? Hambrié ¿En serio? Sí hombre Y no me regresaba Ah pero acuerda Que tenía Pero trabajó ¿Con quién? ¿O cómo hizo? No hay eso Donde empecé A buscar De dar clases En los colegios Pero no de De públicos Sino que privados Ajá Y Pues medio Me Me Reunía Como 60 lempiras Al mes Y con eso Pagaba Comida Aseo de ropa Con 60 lempiras Porque pagaba ¿Pero qué es? ¿Quiere decir que sus ahorritos Se le fueron en esa crisis? No pues sí que de pilu Pero eso sí No se dieron el lujo En Danly De decir que usted Regresó derrotado Derrotado Y no regresé Y más bien De repente A mí se dio un buen amigo Que él me ayudó Me ayudó a estudiar Porque él era Bien disciplinado Para estudiar Y yo también Era bien disciplinado Entonces Dios me puso En mi camino A ese amigo ¿Cómo se llamaba? Tío Valde Enamorado Suazo Ajá Que llegó a ser El procurador Esos que le llevan A cuenta la gente Ajá ¿Contador? No Del gobierno Cuando se hizo Licenciado en Derecho Ajá Y dice que Ah Fui donde doña Onde el rector Era amigo del rector Aunque era del FU Del rector Ajá Y le digo Rector Le digo Estoy pasando Por unas dificultades Tremendas Y yo quiero Le digo Trabajar No me puede conseguir Usted profesor De profesor Ahí en la En la PC Voy a hablar Con mi esposa Él era rector Y la esposa era La ministra de educación Ah Mire que cosa Él era rector De la universidad Y la esposa era Era la Ministra de educación Entonces le Alba Fíjate Le dije Que aquí tengo Un muchacho Que tiene Que está pobre Le dije Está pobre 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 Y él no quiere Dejar sus estudios En la universidad No le puedes conseguir Hay una placita En la PC De profesor Y entonces Mándamelo pues Y ya me mandó Con una nota Y ya no me preguntaron De qué partido era Ni nada Ajá Me nombraron De De maestro De profesor De la PC Pucha 60 pesos Papá Sí Ya pasé A otro nivel Sí De la pobreza 60 le pido De la llanura Política Sí Entonces Ya ganaba Otra vez 100 pesos Sí Y en eso Dice que Las cosas de la vida Le caí bien A la señora Donde Donde me daban De comer Y era costurera Nicaragüense Y ahí llegaba La hija De doña Julia Bain A que le hiciera Vestidos Ella Y le decía Que la mamá De ella Era la La Cónsul De Honduras De Honduras De Honduras En España Alex Quiere decir Que usted Tiene buenos Contactos Y mi mamá Y mi mamá Le dice Era hija Del pueta Andrés Luis Andrés Zúñiga Le dice Mi mamá Era la hija De Luis Andrés Zúñiga Y como es una El abuelo El abuelo De ella Era el pueta Era el pueta Entonces Le dice Y por qué No le conseguimos Una beca Aníbal Para que se vaya A estudiar A España Vaya pues Dijo En el tiempo De los celotes Usted Cuando los delotes Cocidos Puntas Nos agarramos A pedos Cuatro joyos Tirándose pedos Si Era Era Antihigiénico Ahí Y fíjese Que Pero antes Mi acuerdo Que estaba pasando Pues es que Yo pasaba Por situaciones Críticas Entonces Fíjese Que mis Mis calificaciones En la facultad De derecho Me daban Lugar Como para que Pidiera Una beca O ayuda Económica Y entonces Doña Irma Falme Dijo Que tenía Que hacerme Un estudio Socio Económico Para ver Si yo era Merecedor De una beca Y de cuánto Quiere la beca Otro jodidos De alagartado Decían Doscientos Trescientos No Yo ocupo Unos sesenta Para los gastos Básicos Sesenta Entonces Me fue a hacer Un estudio A ver Cómo vivía Y cómo era Mi situación Económica Y Dios Que de inmediato Había que Aquella pedorrera Y que de inmediato Había que Darme beca Porque Estaba tocando Fondo Pues Entonces Me dieron Una beca De sesenta Lempira En la universidad Porque Pero Pero usted Es sesenta De la beca Pero usted Siempre hacía Los sesenta De maestro En la PC Sí Pero ya después Me dijeron Que había que pagar Ese piso Al final De los estudios El de la beca Ajá Ah no Dije yo Si se trata De estar enjaranado No me gusta Dije yo Porque después No me van a dar El título Ajá Porque debo Porque Se necesita Una solvencia Económica Y yo no iba a tener Solvencia económica A la mierda La beca De la universidad Porque ya tenía La chamita De profesor Y ya después Me sale Con que mejor Me van a dar Una beca Para ir a estudiar España Pucha Uy hombre Y esa beca De cuánto era Era como De ciento cincuenta Como de cien dólares No hombre Si hombre Si era un montón De piso ¿Al mes? Si ¿Y entonces Se fue? Me fui ¿Y estudió dónde? Allá en Madrid ¿En qué universidad? En la universidad central De Madrid No, no Si es la suerte Me favoreció Pero estudió ¿Qué? Derecho O sea que Empezó la carrera aquí Pero la terminó allá Allá O sea que ¿Su título? ¿De abogado? No Lo vine a sacar acá ¿Lo homologó aquí? Si No, si Yo era un afortunado Y fíjense Que llegó un momento En que yo era el hondureño Que más conocía España Y después me convertí En el hondureño Que más conocía Europa Si Gracias a los centavitos Que me daba el gobierno español Y que yo los economizaba Y que me iba a comer A lugares pobres Donde comían los pobres Si Pero guardaba centavitos Si Y cuando me tocó venirme No le mandé a pedir dinero a nadie Sino que yo tenía el dinero Para pagar el boleto Y regresar ¿Cuánto tiempo estuve en España? Estuve como Tres años Si Que interesante No Si No Si La vida me ha tratado Con cariño Son Estamos justamente En la mitad de la entrevista A manera de resumen Se casó ¿Y cuántos hijos tuvo? Pues Mire Que Que a mí El amigo mío El que Con el que estudiaba Seguimos siendo amigos Y entonces Él tenía una novia Que estudiaba En el sagrado corazón Iba a ver una fiesta Y él era de Santa Bárbara No era conocido Aquí en Teucigal Me dice Acompáñenme a A una fiesta En la 15 de septiembre Me dice Que Que va a estar buena Me dice Y la entrada es bien barata Me dice Dicen que es para recaudar fondos Pero vamos Entonces yo me fui con él Y dice Que ya en la fiesta Dije yo Que mundo tan reducido Es el mío Que de toda esta gente Que está aquí No conozco a nadie Entonces dije yo Y yo que me creía Que estaba bien relacionado Resulta que no era así Porque toda la gente Que estaba ahí Y las muchachas Del colegio Sagrado corazón No me No las conocía Ni me conocían Pero dice Que Tuve una bendición Que tuve una Estaba garubando Y la dueña De la casa Que la había prestado Para la Para la fiesta Resulta que Se mojó Y yo saqué un pañuelo Y se lo presté Ah muchas gracias Me dijo Y ya lo atendieron Me dice No le digo No me han atendido Si no Porque pues no podía poner Y como me han atendido Si no me conocían Entonces Le dice Cuando ya No que lo atienda Chayo Le dice Ella A la cocinera Que estaba ahí Si Que visita Le Alistele Una Un plato de comida Al joven Y ya Que ella me dio Un plato de comida Pero Que hasta me hizo daño Creo Comidara Y estaba en la 15 Y resulta que Los padres de ella Eran los dueños De la casa Y todas las que estaban Ahí eran gatas Como yo Ajá Y resulta que al ser Ella la dueña De la casa Y pues Era la manda más Entonces como ya Ella me puso atención A mí Y bailó una pieza Conmigo Entonces ya las demás Ya pasaron a Sí No Ya eran amigas Y fíjese que entonces Mi vida cambió Porque ya Me venía Ella estaba bien relacionada Socialmente Entonces ya conseguía Invitaciones Para que me las mandaran Mandaran invitaciones A mí Ajá Y entonces empecé A asistir a A reuniones De la alta sociedad Ajá Gracias a que mi esposa A mi novia Estaba bien relacionada O sea que Esa noche Conoció a su primera esposa A mi primera esposa A la que le dio el pañuelo Usted Sí A la que le dio el pañuelo No yo la acepté Ajá Y fíjese que Al momento de irme Con mi amigo Porque ya vinieron Los padres A traer a sus hijas En carro Entonces Nosotros nos tocaba Ir a agarrar bus Sí Ahí pues Cerquita En Toncontimba Va para abajo Dijo ella Sí No se preocupen Yo los voy a dejar Y sacó Del Del Garaje Del garaje Un carro convertible Va del papá Y Hijo de putillo Ahí ven aquel carro convertible Así Y tirando Pinta Jodida Bueno Para que les cuento Me casé con ella Tuve cuatro hijos Sí Y después Como Como yo era medio picaflor Tipo Pedro Infante Las árabes No aguantan eso Sí No aguantan Tanto cachos Sí Entonces Bueno Me terminó dejando Sí Y después usted se casó Con quien hoy es su esposa Doña Loli Sí Son Mire Quedan veinte minutos De la entrevista Pero Quiero decir el resumen Don Aníbal tuvo cuatro hijos Se casó con su primera esposa Se divorció Se casó con Doña Loli Estaba felizmente casado con Doña Loli Don Aníbal en el transcurso De toda esa etapa de vida adulta Ya Incursionó en medios de comunicación Estuvo con el señor Jonathan Russell Toledo No pero antes estuve con Dios en el cruz Y estuvo con Dios en el cruz Porque Don Aníbal llamaba a la radio Llamaba permanentemente Y llegó a Canal 36 Y se convierte en todo un personaje Se consolida en la televisión Y todo el mundo conoce a Don Aníbal Arturo Rojas Cuadra Ah sabe de quien era amigo ya después Como cambió mi vida Dice que un día estaba en una fiesta Y fiesta de esas de alto Pero raje Sí Está bien la palabra ¿Entiende usted que es un matrimonio de alto pedo raje? Dice que como dice la Biblia Que uno no debe andar de sobresaliente Y dice que los humildes Serán exaltados Y que los soberbios serán humillados Pues yo me senté allí a oír la cuestión de la boda Y dice que entre otras cosas Me fue a saludar a Calleja Y me dice Ahí te escucho en el programa Me dijo A puta dije yo Y dijo Carlos Flores no se quiso quedar atrás Porque andaba en la boda también Y me dice Hola Aníbal me dice Pucha Y luego Mel me saluda A puta dije yo Tres presidentes Sí En una fiesta se han dignado Ir a saludarme a mí Sí Entonces yo me sentí contento De que no en balde Ni había venido de Danilo Claro Y tuvo un almacén Comercialmente hablando El Nilo En Comayabuela En la quinta avenida de Comayabuela Por 50 años 50 años Pero dice que Llegó un momento En que las ventas Estaban tan malas Y yo pagaba 30 mil empilas de alquiler Y pagaba empleados Y pagaba parqueo de carro Y tenía que gastar en gasolina Y entonces Y el asalto Lo asaltaron varias veces Varias veces Dice que una vez Se metieron a la casa Y de seguro se imaginaron Por la publicidad Que yo hacía Con las radios Que yo les daba 50 Pero ya que ¿Cómo era tan fácil? Y los dueños De los medios de comunicación Se hacían los locos Porque no les pagaban A los locos Entonces Se imaginaron Que de seguro Yo en la casa Tenía Billete Billete guardado Y joyas y cosas Y no ve que Se metieron una vez Que mi esposa Andaba en Estados Unidos Y que mi hija Andaba en la escuela Dejando el nieto Dice que se metieron Amarraron a las trabajadoras Y sacaron Todo lo que quisieron Entonces me dejaron En la calle Otras veces Me habían agarrado Como de ojo De piche Y se metían Al almacén Al almacén Pero por varias Como tres veces Y dice que yo Lo único que hacía Era en vez de Poner denuncia No Me echaba a reír Vaya Dije Otra vez los amigos De los ajenos Y me dejaban Y me dejaban Como pista De baile El negocio Pero piense Que nunca Me frustré Nunca renegó No Y veintiún años Atrás Usted llegó Al treinta y seis Y hizo el programa Conversando con Don Aníbal Y veintiún años Después Está ahora En un programa Que sale Con un muchacho Que se llama La caldera de la tarde Todos los días Y veintiún años Después A sus ochenta y dos años Está en la carrera Política ¿Por qué quiere ser Diputado usted? Pues quiero ser Diputado Porque yo veo Que allí hay un montón De incapaces Y a esos Incapaces Yo los puedo ir A sustituir Y hacer mejor papel Que ellos Porque yo soy Estudiado Tengo Principios Cristianos Nunca he robado Nunca he metido Y el único Pecado que cometí Pero que ya rectifique Es El de que era Mujeriego ¿Para qué lo voy a negar? Como decía Pedro Infante Pero ahora Yo soy una persona Correcta Gracias A que veo Que siendo Honesto Y siendo honrado En el amor Le puede ir bien A uno Entonces Gracias a que Dios me dio La oportunidad Para fundar Un nuevo hogar Y la esposa Que tengo Me ha salido Honesta Trabajadora Tiene espíritu Visionario Superación Y tiene Una Dice Me decían a mí Que la virtud Que tiene ella Es Comerciante Así como Otros Tienen Esa virtud Para O ese talento Para ser Músico Bailarina O cantante Ella tiene talento Para los negocios Dice que ahorita Acaba de regresar De Europa Estuvo dos meses Pero yo siempre Aclaro No andaba Natachando Andaba paseando Porque Tres veces Se le había frustrado El viaje De ir a Europa Y hasta Y hasta que se salió Con la suya Y fue a Europa Y estuvo En Suiza Estuvo En Francia Estuvo En España Y estuvo En Italia Sí Acostía de ella Sí Claro De su trabajo De su trabajo En 82 años Usted ha visto Todos y cada uno De los problemas De Honduras Y Ha visto Los problemas Siempre son los mismos Exactamente Entonces Los problemas De Honduras No han cambiado Siguen siendo los mismos De toda una vida ¿Cuáles son los problemas De Honduras? Si es que son sencillos Aquí no hay fuentes De trabajo Aquí sale un muchacho Graduado De profesor De perito Mercantilo De cuestiones técnicas Y sale Y sale a buscar trabajo Y no haya trabajo Y tiene que seguir Viviendo En un cuarto Donde sus padres Porque no haya trabajo Sí Y lo que le queda Es seguir estudiando Y para qué Si va a salir Mejor preparado Pero no hay Donde ir a trabajar Sí Es duro Pude graduarse De la universidad Dice que es más fácil Graduarse Que encontrar trabajo Sí Ok Entonces falta de empleo ¿Qué más? ¿Qué más problemas? ¿Qué otros problemas O sea La educación Ah Me acuerdo cuando yo Que había uno Que se llamaban Jardines de niños Y yo decía ¿Y qué son esos jardines de niños? Es donde van los niños De cuando ya pueden Hacer pipí y pupú En su casa Y ya que pueden Ya se pueden separar De la madre E ir a que les enseñen cositas Antes de ir a la escuela ¿El kinder? El jardín de niños Se llamaba A que hacen falta Jardines de niños A que hacen falta Guarderías Para que las madres Tranquilamente Puedan ir a trabajar Y que les cuiden En su ausencia Que cuiden los niños Sí Unas muchachas Que salen Egresadas Del servicio social Sí Y que lo pueden hacer Bien Y entonces ahí Mata dos pájaros De un solo tiro Genera trabajo Para esas muchachas Y genera ese espacio Para que las madres Se sientan seguras De que le van a cuidar A su hijo Sí ¿Sabes qué otra cosa Hacen falta aquí? Escuelas Para los obreros Para que Vaya pues Para que se les pague Para un oficio Que van a ir a trabajar A aprender un oficio Y que de repente Tengan un dinerito Para que puedan comprar Las cosas elementales Para Para su uso diario Sí Que tengan que Para comprar cepillo Para que puedan comprar Pasta Y eso lo ha visto A lo largo de los años Que no hay Que eso no hay aquí ¿Seguridad? Seguridad Si es que eso es necesario Fíjense que La seguridad Es parte del progreso Porque donde hay seguridad La gente puede salir Tranquilamente a la calle Y sabe que no le va a pasar nada Entonces la gente Puede ir a estudiar En la noche Claro Porque están seguros Que cuando vengan Por la calle No van a tener problemas Y luego además De la seguridad También Que los carros Funcionen Hasta determinadas Hora de la noche El transporte público El transporte público Que sea hasta Determinadas horas De la noche Para que la gente Cuando salga De su trabajo Este segura Que allí le va a estar Esperando Un bus Para llevarla Al barrio Donde vive O una estudiante Que está En el colegio Que al salir Del colegio Va a estar segura De que va a haber Un carro Que la va a llevar Hasta su casa Salud En salud Si en salud Está todo por hacer Los niños Desde que están En el vientre De sus madres Deben ser atendidos Como decía Napoleón Bonaparte Le preguntaron Una vez A qué edad Se debe empezar A darle educación A los niños Le preguntaron Y él dijo Desde que la madre Tiene 15 años Antes O sea Que cuando La que va a ser La mamá De ese niño Ella tiene que estar Educada A los 15 años Ya debe estar Preparada Para ser madre O sea Que a qué edad Hay que empezar A preparar A los niños O a las niñas 15 años Antes O sea Que una muchacha Que va a ser madre Debe preparársele Para que sea madre Usted comulga Con las ideas Progresistas Es que me gusta Más el progreso Que el atraso Porque yo he sido Favorecido Por el progreso Pero usted tiene Un corte Socialista Su visión Es un tanto Socialista Pues mire A mí lo que me gusta Es que haya trabajo Para que la gente Pueda tener Todo lo que Dinero Para comprar Lo que necesita Y luego Tener eso Que se llama Espíritus de superación Porque hay gente Que gana 35 mil 50 mil Empiras Y todo el tiempo Están acabados ¿Por qué? Porque no tienen Espíritus Pero usted cree Que sí se puede Salir adelante O sea Usted es un testimonio Yo soy un ejemplo Fíjese que mi hermano A los 12 años Andaba descalzo Allá en Dalí Mi hermano Y decía Que le daba pena Ir a la secundaria Porque había que calzarse Y ese paso De ser descalzo Al calzado Le daba pena El tenerse que calzar Solo por la obligatoriedad De que allí No los admitían Descalzos Y mire que mi hermano Después de ser carpintero Que aprendió en tres años A ser carpintero De bueno Dice que Le dijo a la profesora De sexto grado Que le iba a pagar Para que le diera clases Para que lo actualizara Y venir a sacar A buscar una beca A la escuela de artes y oficios Ella sabía el oficio Pero quería Ferra Porque tenía una novia Allá en Dalí Que estaba estudiando Para profesora Y le decía A la mamá A la hija Puchica Le dice Yo sacrificándome Para que vos seas profesora Y ve con quien te ha enamorado Del hijo de Merche De un carpintero Y ella quería Algo mejor Pero si se puede progresar Si Entonces dice Que él se vino A la capital Y como el que daba La clase de Ivanister Y era abolo Le dijo el director Mire Rojales Cuando usted se gradúe aquí En la escuela de artes y oficios Usted va a dar la clase De Ivanisteriales Porque ya la sabía Y dice que se puso Y se puso a estudiar Por la noche Para bachiller Y se hizo bachiller Y después se puso a estudiar En la universidad Y se hizo ingeniero civil Sí Ajá Los dos dijo Que tuvo Merche Merche Escuadra Uno salió Ingeniero Y el otro licenciado Sí Y a ella le daba pena Sí Porque era complejada Pero Pero para salir adelante ¿Qué requiere? ¿Dedicación? ¿Qué requiere? Es que tiene que Priorizar Economizar ¿Qué es lo que tiene que Todo Es que es un conjunto Un ejemplo Tiene que tener Una vida disciplinada Tiene que Juntarse con gente Que no lo tire al atajo Tiene que tener Deseos de querer Superarse Su situación social Su situación económica Y su situación política Fíjese que yo A pesar de que Vine a la capital Resulta que yo Siendo un pueblerino Era conocido Como dicen Por la turcada Amigo de la turcada De Tegucigalpa Para ellos Yo no era un desconocido Y era amigo De la intelectualidad De este país De todos los intelectuales Yo era amigo Digamos Del doctor Ramón Ernesto Cruz De los que iba A su casa A tomar café con él Pero de todo lo que se ha dedicado ¿Qué es lo que más le ha gustado? Su faceta de comerciante Su faceta de hombre De medios de comunicación Su faceta de maestro Su faceta ahora político ¿Qué es lo que más le ha gustado? ¿O todo le ha gustado? Es que mire Yo en ese sentido Yo he sido bendecido Por Dios Porque todas las cosas A las que me ha dedicado Me han gustado Como comerciante Sin ser Sin tener origen De comerciante Sin tener una formación Sin tener formación No Mi mamá me mandaba En el solar Donde nosotros vivíamos Cultivábamos yuca Cultivábamos repollos Cultivábamos frutas Entonces mi mamá partía Me ponía una mano de mínimos Me ponía ayote partido Me ponía repollo Y yo salía a vender Y no me daba pena Y mi papá así se enojaba ¿Qué van a decir? Que los hijos de Miguel Rojas Están muriendo de hambre Y mi mamá escondida De mi papá Me mandaba a vender Pero no me daba pista El pistola agarraba ella Porque era Pero entonces lo que le decía yo O sea ¿A usted le gustaría Que todos los hondureños Tuvieran una oportunidad Así como la tuvo usted Para salir Pero hay que buscarlas también Ajá Porque yo desde que estaba estudiando Para profesor Iba donde el cacique Del pueblo A enseñarle Cómo iban mis clases O sea que tiene que ser astuto Ah no De irse abriendo brechas Como dice Rodrigo En la vida Hay que abrir Y luego saber que cosas Vivir leyendo biografías De gente charriada Mía Que le haya ido bien Pero ese hábito Tengo yo desde que tengo 82 años Tengo yo desde que tengo 82 años Y todavía sigo leyendo biografías De gente que le ha ido bien En la vida Y que viene de abajo Entonces yo me inspiro en ellos Para todo ¿Y a qué va al Congreso usted? Porque usted va a ser diputado No, si eso está como en la bolsa Si eso por mí me preocupa Ajá ¿A qué va? No va a hacer cosas buenas por la gente Si es que eso es lo que a mí me gusta Hacer cosas buenas por los demás Y si tengo una oportunidad De proyectarme desde el Congreso Para hacer cosas buenas Por la gente la voy a hacer Imagínese que alguien llegue Y que me dice Que me diga Don Aníbal Fíjese que yo quiero seguir estudiando No me puede conseguir una ayuda ¿Así como le ayudaron a usted? Entonces yo solo tengo que acordar Acordarme Que a mí me ayudaron Entonces lo mismo que hicieron conmigo Lo tengo que hacer con los demás Fíjese que yo era bien fuerte Cuando era niño Yo era bien decente Y las madres querían que sus hijos Fueran así como era yo Entonces dice Que las madres ricas ahí Que tenían hijos Que querían que fueran por el buen camino Dice que a mí Les gustaba la gavía mía para ellos Y dice que Llegué un momento usted Que dormía yo en la casa de ellos Y me llevaban a vivir a la casa de ellos Y allí comía Y me ponía bien gordito Pero siempre tenía el cariño De ir a ver a mis padres Aunque vivía en casa de él Claro Pero no es que vivía arrimado Sino porque a la mamá Para la mamá era negocio Usted era como un ejemplo Sí Para las madres Era un negocio Que su hijo Estuviera engavillado conmigo Y que agarrara algo De los hábitos que yo tenía Y usted se propone al Congreso Porque usted es un hombre honesto O usted es pícaro Usted ha robado dinero Ha lavado activos Ha evadido el fisco ¿Por qué? O sea Usted se propone Porque es solventemente moral ¿O tiene una solvencia moral? Es que mire Si hay persona Que es buen candidato Para ir al Congreso Soy yo Porque desde chiquito Pero desde chiquito Mi mamá me decía Mire mijito Si usted viene aquí Con cosas robadas Le voy a meter Las manos al fuego Mire Y si usted Más ha hablado Y dice Obscenidades Le voy a meter Un tizón en la boca Y ya con esas amenazas Que tenía yo en mi casa Porque casi Todo el día Vivía con mi mamá Entonces tenía que portarme bien Entonces Yo no aprendí a robar No aprendí a mentir Y no me gusta La pereza Y a ver la edad que tengo Y todavía estoy trabajando Como el primer Con la alegría Del primer día A usted le consta Que tengo 21 años De ir allí Al programa Y yo nunca he faltado Y nunca he llegado amargado Y nunca he llegado creído Que yo me creo La gran cosa ahí ¿Qué piensa De su candidato presidencial? Don E. Trasamado López De la nueva ruta Lo admiro Enormemente Porque yo lo conozco Desde chiquito Y sé de su espíritu De superación Igual que el mío El sueño de él era Porque pobre, pobre, pobre Pobre no era Cuando era niño él Porque la mamá Tenía un puesto En el mercado Y era vivísima Para los negocios Así como doña Loli Entonces ahí en la casa de él Nunca hizo falta comida Nunca hizo falta ropa Nunca hizo falta zapatos Para los niños Y luego a ellos Los tenían Habiendo escuela pública A ellos los tenían En escuelita privada Solo que el muchacho Tenía espíritu De superación Dijo Yo me voy a estudiar A la capital A sacarle un título A la universidad De periodista Y luego me voy a regresar A poner un programa Aquí en Radio Valle Esas eran sus aspiraciones Regresar con un título De periodista A Choluteca Y dedicarse al periodismo Pero como la gente inteligente Vea el panorama Y vio que era mejor Ejercer el periodismo En la capital Que ejercerlo en un pueblo O en una ciudad pequeña Y mire que El hombre Lo llevaron como de la mano A presentárselo A don Rodrigo Juan Arevalo Y le dice Aquí de periodista No hay Además no era periodista Elba Aquí lo que te puede Es de reportero De que vayas a entrevistar Jugadores allá al estadio Y entonces el muchacho Se fue con una Con una grabadorcita Hasta de reportero En el estadio Y lo hizo también Como reportero Y salió tan vivo Que luego dijo Rodrigo Juan Arevalo Mejor hay que traerlo Para las noticias generales En vez de tenerlo allí Desperdiciándose En el estadio Y ahí el hombre empezó Empezó, empezó Ajá Y llegó A tener un canal de televisión Primero que es Rodrigo Juan Arevalo Sí Y ahora candidato a presidencia Ajá Y hoy tiene Un partido Que digamos que es de él Porque a él le ha costado Y tiene un canal De televisión Entonces Él tiene Dos muletas Para caminar Políticamente Sí Con esas dos muletas Él puede llegar lejos Tiene un canal Para promocionarse Y tiene Un partido A su disposición Para aspirar A ser presidente De la república Sí Que si usted se pone A analizar En la vida De las personas De aquí De Teucigalpa ¿Quiénes han logrado eso? Sí, muy pocos ¿Qué le dice a la gente Don Aníbal? ¿Qué le dice a la gente? La gente Me reclutó Para que colaborara con él En Canal 36 Me dijo Fíjate que vos no tenés Ni que promocionarte Para que trabajes En la radio Porque medio mundo Te conoce Sí Medio mundo Te entrevista Has estado con Dios En la cruz Entonces Te conocen allá En tu almacén Y te han hecho entrevista Por los periódicos Sí, ya lo conocen Entonces te conoce Le traigo aquí Mireme Una mascarilla de recuerdo Que tú a Jalón Póngasela por favor Sí De verdad que yo Ahí está abierto Yo le agradezco Que haya estado conmigo Y aquí la entrevista Que ahora va a empezar No hombre Aquí vinimos a platicar Sí, pero yo creí Que era la entrevista Y lo que hemos estado platicando Le agradezco Póngasela por favor Gracias por haber estado aquí Lo admiro Lo quiero He aprendido A entender Su filosofía de vida Comparto muchas cosas Me ha enseñado muchas cosas Y yo le doy gracias a Dios Que somos compañeros De un programa Todos los días Y que tengo el privilegio De haberlo entrevistado aquí Para la posteridad Y que Dios lo bendiga Y le vaticino Solo éxitos Más éxitos Porque usted es una persona Dedicada Organizada Organizada Que tiene sus prioridades Bien establecidas Y que cree en Dios Sobre todo Así es Gracias Don Aníbal Gracias a usted Y espero que la próxima Sea más Más larga La lente vista Porque ahorita Nos sentimos Gracias a ustedes Por haber estado con nosotros Los esperamos El próximo domingo Que estén bien Se encienden los motores El programa ya va a comenzar Abróchense bien los cinturones Que la entrevista va a iniciar Platícame en a que se limpia Va a realizar Con invitados que su vida Nos van a cortar Hay emociones Sentimientos Todo puede pasar Ven súbete y vámonos Ajalo 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 Ajalo Ven súbete y vámonos Ven súbete y vámonos Ajalo Con Selim López